Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para el hombre Géminis. ¿Qué cosas le está ocultando al hombre Géminis su pareja, su mujer, su esposa? Entonces, pronóstico para el hombre Géminis. ¿Qué cosas le está ocultando a su pareja, su esposa, su mujer al hombre Géminis? Ahí va. Tengo un traguito de agua, tengo sed. Bien, entonces, pronóstico para el hombre Géminis. ¿Qué cosa le está ocultando a su mujer, su esposa, su pareja al hombre Géminis? Bien. Fíjate que el 6 de bastos nos habla de mensajero, de mensaje. Y también nos habla de victoria, de condecoración, de éxito. Sí, bueno, vamos a ver. Ah, mira, salieron dos acá. Bueno, es bastante paradójico. ¿Qué cosas le está ocultando a su mujer, su esposa, su pareja al hombre Géminis? Y lo que le está ocultando es el 6 de bastos. Es un éxito, es una victoria. Mira, fíjate que de vuelta la carta del perro, también de vuelta habla del éxito, de la seguridad. Sí, del éxito y de la seguridad. La carta de la montaña invertida nos habla de libertad de acción, o sea, ausencia de obstáculos. Ahora, ¿qué pasa? Hay un éxito, que se lo tiene que comunicar, pero que se lo está ocultando por el momento. Un éxito, una condecoración, de vuelta. Y se lo está ocultando, ¿por qué? Porque esta mujer, la mujer del hombre Géminis, tiene la incertidumbre, y por eso está afligida la carta de la cruz, que esta gran transformación, que esta transformación profunda que implica este éxito, va a traer malos resultados en la pareja. O sea, hay un determinado éxito. Hay un determinado éxito. Nos habla el 6 de bastos de reclamar justicia del bien común. Hay algo que, a primera vista, es muy pero muy positivo. La carta del perro también nos habla de éxito y de protección. Algo que da luz verde, como remueve todos los obstáculos, la montaña invertida. Pero por algún motivo, la mujer que está al lado del hombre Géminis, y puede ser del signo de fuego, bastos, aries, leo o sagitario, por algún motivo, esta mujer tiene incertidumbre con respecto a este éxito, y cree que esta gran transformación, que esta transformación profunda, la carta de la muerte, que este cambio radical, va a traer malos resultados a la pareja. Y por eso está afligida. ¿Por qué cree eso? No sé, todavía las cartas no hablaron. A ver, vamos a ver. Entonces, hombre Géminis, ¿qué cosas le está ocultando su mujer? Su pareja. Ahí está. Entonces, hombre Géminis, ¿Qué cosas le está ocultando su mujer, su pareja? Al hombre Géminis. Bien. Bien. Hombre Géminis, ¿Qué cosas le está ocultando su pareja? Y sí, está asustada, ¿eh? Está asustada. El 9 de... Este éxito, esta victoria, este reclamar el bien común, Incluso es como que lo quiere como defender de algo. Realmente la asusta. Fíjate, el 9 de espadas nos habla de desesperación, de pesadilla. Ya sabés cómo vendrá a la mano esto. Bueno, es un gran cambio, de vuelta a la carta de... de la cigüeña. Está asustada por un gran cambio. A ver... El colgado. De vuelta a la montaña invertida. Esta mujer cree que a raíz de este gran cambio, el hombre Géminis puede dejar de quererla. El colgado invertido. Como que este gran cambio abre los caminos para que en esta relación... Fíjate, la carta de la muerte es la gran transformación en el amor. Para que esta relación amorosa se transforme en una pelea. Fíjate, el as de espada invertido en una derrota. Incluso tiene miedo como que la abandone. Andá a saber por qué lado vendrá el tema. Entonces, hombre Géminis, ¿qué cosas le está ocultando su pareja? ¿Qué cosas le está ocultando su mujer? Ahí está. Bien. Entonces, hombre Géminis, ¿qué cosas le está ocultando su pareja? ¿Qué cosas le está ocultando su mujer? Al hombre Géminis. Arriba del 9 de espadas tenemos... Fíjate, una victoria es un problema que se resuelve. Es un problema que se resuelve. Y puede tener que ver con lo económico. De vuelta, el gran cambio genera tristeza. Y también nos habla de asociaciones negativas y de malas compañías. Comodín. Sí, es de vuelta. Es un éxito. Fíjate, y tiene que ver con lo económico. Y puede ser algún tipo de asociación, algún tipo de contrato. Que esta mujer lo considera como negativo. Como que va a perjudicar la pareja. Fíjate que acá, vuelve con la idea, el 2 de bastos, de tristeza en la abundancia. Tristeza en la abundancia. Relación insatisfactoria. Problemas, molestias. Bueno, sí, está hablando de un cambio. Hace mucho hincapié que es algo muy importante. Renovación, oportunidades, cambio, 8 de copas. Sí. A ver. Entonces. Hombre, Géminis, ¿qué cosas le está ocultando su pareja a su mujer? Y lo que le está ocultando es alguna especie de condecoración, alguna victoria, algún mensaje que es extremadamente positivo para el hombre Géminis. Es algún tipo de éxito. Pero esto, 9 de espadas, a la mujer del hombre Géminis le da pánico. Nos habla la carta del 9 de espada invertido. Desesperación, pesadilla. Es algo que se resuelve. Se produce la carta de la muerte. Un gran cambio. Hay algo que se resuelve. Pero sin embargo, esta mujer es como que se lo oculta porque de alguna manera piensa que va a perjudicar la relación de la pareja. De vuelta. La carta del perro y la carta de la cigüeña. La cigüeña, un gran cambio. El perro es el éxito. Incluso puede ser dos de espada. Nos habla de que está triste, está mal esta mujer. Por eso no se lo comunica. Porque es una asociación negativa. Una mala compañía. Este gran cambio puede venir de la mano de una mala compañía. Es como que hay libertad de acción. La carta de la montaña invertida. O sea, como que no hay obstáculos para este gran cambio. Que a primera vista para el hombre Géminis es muy positivo. Y esta mujer cree que a raíz de ese cambio. El hombre Géminis, el colgado invertido, puede dejar de quererla. Puede dejar de quererla. Por eso, por eso, el dos de bastos nos habla de tristeza en la abundancia. Este gran cambio bien puede ser de características económicas o ligado a la profesión. Tristeza en la abundancia. Fíjate. La libertad de acción de vuelta. La carta de la montaña invertida. Y el triunfo. El triunfo genera tristeza. Esa es la idea de la tirada. Esto genera una gran transformación. La carta de la muerte. Una transformación profunda. Una transformación radical. Y eso teme la mujer del hombre Géminis. Por eso lo oculta. Repito. Teme que este cambio, este, entre comillas, éxito para la mujer Géminis, no es para nada un éxito. Es todo lo contrario. Es una amenaza. Esta gran transformación. La carta del corazón y la carta del cuatro de bastos. Nos dice que esta mujer teme que transforme una relación amorosa en una relación insatisfactoria. La carta de el ancla invertida. Que este gran cambio genere malos resultados en la pareja. Que se peleen. Siete de bastos. Que genere problemas y molestias. Ocho de oros. Por todo esto, porque la aflige, la carta de la cruz no le comunica, porque ella considera, este, entre comillas, éxito, lo considera un error, una derrota. Esta renovación, este cambio y esta oportunidad, esta mujer lo considera un error y la aflige demasiado. Por eso no se lo está comunicando. Pueden suceder dos cosas. Que no le esté comunicando este cambio. O que no le esté diciendo al hombre Géminis que ella considera este gran cambio, la carta de la muerte, este cambio radical, este éxito, seis de bastos. Como que no le está diciendo que ella piensa que esto va a deteriorar a la pareja. Pueden ser cualquiera de las cosas. O no le dice el cambio. O no le está diciendo. Podría. Más fuerza tiene como que ella tiene determinada información y no se la da de un determinado éxito. El hombre Géminis se va a enterar de esto, obviamente, pero es como que por algún motivo se enteró la mujer en primera instancia y no se lo está comunicando y está terriblemente asustada porque cree que esto va a deteriorar la pareja. Bien, eso sería todo. Por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.